Buenas noches. Bueno, futbolísticamente hemos empezado de maravilla el partido, creo que poniéndonos por delante, luego nos ha costado, yo creo que ellos con balón nos hacían correr y nosotros no, nosotros cuando recuperábamos teníamos buenas transiciones pero decidíamos mal en los últimos metros y vuelta para atrás y en el juego posicional era fácil desajustarles pero no está precipitados, yo creo que no les hemos hecho correr igual que ellos a nosotros en muchos minutos, creo que hemos acabado bien el primer tiempo y el segundo tiempo pues bueno, ellos obviamente tienen que, han hecho los cambios, han asumido riesgos y nosotros no hemos sabido, entre una cosa y otra no hemos podido enganchar esa acción que te pueda dar mayor diferencia en el marcador. Del tema arbitral, no tengo ninguna defensa, o sea, por desgracia no me puedo defender de nada, ni nos podemos defender de nada, o sea, nos tenemos que callar, ¿vale? Por lo tanto, no la tenemos que tragar, no la tenemos que comer y es más de lo mismo, o sea, no puedo, no puedo defenderme, no puedo defenderme porque si trataría de defenderme iba a decir cosas que posiblemente me iban a perjudicar a mí, ¿no? Por lo tanto, no quiero, no quiero, no quiero, ya no os... ya me siento bastante perjudicado como para... para aún más todavía, ¿no? Hola Nacho, buenas noches. Más allá de lo que dices sobre lo que tú le has comentado el árbitro, ¿podemos saber qué pasa con Borja Valle? No. No, 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 que no, no. Ya leeréis el acta, pondrá lo que lo que quiera poner, pero, pero bueno, pero tú no puedes explicar, ni puedes poner lo que tú lo que tú crees que ha pasado, ¿no? Entonces no podemos, no tenemos ninguna defensa. Por lo que dices, entiendo que lo ha exagerado el árbitro. Punto y final, punto y final. Por el tema de los lesionados, ¿cómo están? No lo sé, no lo sé, ahora mismo no lo sé. Estamos en un estado un poquito de ida y vuelta y ahora mismo necesitamos serenarnos un poquito todos, ¿no? No lo sé, ya... Sí, sí, dime, dime. Sí, la... Sí, no, lo he dicho desde el principio, ¿vale? Que hemos hecho cosas mal y no hemos salido a gestionar un poquito ni el tema del partido, ¿no? Y el segundo tiempo, pues, por supuesto, un mérito del rival que nos ha exigido mucho. No sé si hemos tenido alguna falta a favor en el segundo tiempo, una falta o algo que nos permitiría un poquito tener más el balón, pero obviamente creo que es un resultado justo y lo mejor de este partido yo creo que es el resultado. Vale, muchas gracias. 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 ¡Gracias!